Para los habitantes de la comunidad de Mina de Agua, del municipio de San Simón de Guerrero, el agua y la rehabilitación de sus caminos son una necesidad. Lo primero es el agua, agua potable que nos está fallando muchísimo y un tramo de carretera de pavimentación que está parado ya tiene dos años que no le han hecho nada a la carretera, nos hace falta un buen tramo de carretera y eso es lo que necesitamos ahorita aquí en la comunidad de Mina de Agua. Es así como el candidato a diputado federal por el Distrito 36 Cruz Juvenal Roa Sánchez se comprometió a trabajar a favor de este municipio. Hacer la gestión de recursos para que puedan tener este vital líquido porque es lo principal en la vida, que puedan tener agua. Los habitantes de Mina de Agua esperan que las necesidades disminuyan con el apoyo del candidato por el Partido Revolucionario Institucional. Esperamos mucho, de hecho nos apoyó con un tramo aquí de carretera la vez pasada que nos dejaron aquí pendiente y gracias a él que se sacó ese tramo del panteón de aquí de la comunidad de Mina de Agua, sacó ese tramo de carretera y esperemos que no nos olvide y que nos eche la mano con eso. Lo más importante es el agua que necesitamos aquí, es lo que nos interesa un poquito más lo del agua aquí. Con imágenes de Gerardo Rico, para TV Urbana Noticias, Oscar Gutiérrez.